Nos llena de alegría un anuncio que tiene que ver con la reactivación económica de nuestro estado. Queremos anunciar que Guadalajara tendrá ya este año su vuelo directo a Madrid. Un honor estar aquí anunciando este gran logro que estamos comunicando en conjunto, que es unir la ciudad del mariachi y el tequila con una de las principales ciudades culturales de Europa. A partir de diciembre vamos a estar operando tres vuelos semanales entre la ciudad de Guadalajara y Madrid. Esto va a representar una oferta de casi 2.000 asientos semanales. Este vuelo va a ser operado por un equipo Boeing 787-9, un Dreamliner, que es uno de los aviones más modernos del mundo. Este vuelo no solo va a representar la conexión de Guadalajara con Madrid, ya que contamos con grandes socios comerciales que van a ayudar a conectar con otras ciudades como Barcelona, Roma, Múnich, Ámsterdam, París. Esto forma parte de una apuesta ambiciosa que tiene como punto de partida las mejoras que se están haciendo al aeropuerto de Guadalajara, los proyectos de ampliación, porque la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara está ya en construcción. Hoy el Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a todo vapor en su proceso de modernización. Esta nueva ruta es un esfuerzo muy largo de muchos años. claramente pone a Guadalajara en el plano, en el mapa, para seguir absorbiendo esta creciente demanda de turistas y este creciente intercambio de carga y de personas que al final de cuentas termina impulsando la economía de un Estado. Y claramente es este primer gran esfuerzo del macroproyecto que vemos de hablar de un gran hub de Guadalajara, que pueda servir a toda la zona occidente del país y que se convierta en uno de los aeropuertos más importantes de la región. Estamos hablando que de aquí al 2025 habremos invertido 15 mil millones de pesos en la modernización y expansión del aeropuerto de Guadalajara. El 15 de diciembre estará llegando a nuestra ciudad el primer vuelo que será de Madrid a Guadalajara y creo que al final de cuentas hoy se da un paso por el que muchos han luchado durante mucho tiempo y que esto es una gran noticia para nuestra ciudad y para el Estado de Jalisco.